¿Qué tal? Buen día. El día de hoy vamos a ver cómo funciona el transmisor de video Depcom Titanium modelo TT371KVM. Este equipo cuenta con un loop de video, lo que significa que no vamos a perder el video local que tenemos conectado. Así también se alimenta a 5 volts. Este equipo, en la parte de atrás vamos a encontrar un puerto USB. Este puerto es el que vamos a insertar en nuestra computadora o grabador. El puerto RJ45 es el que va a transmitir a 60 metros hacia el receptor. En el receptor vamos a encontrar los siguientes puertos. Vamos a encontrar un puerto HDMI out. Este puerto va a ir conectado a la pantalla. Vamos a encontrar un puerto USB. Este puerto lo vamos a conectar directamente a un teclado o a un mouse. En la parte de atrás vamos a encontrar adicionalmente otro puerto USB. Aquí vamos a poder conectar otro dispositivo y nuestro puerto RJ45 que va a venir desde el transmisor. El kit cuenta con este cable, este cable USB a USB, que más adelante lo vamos a utilizar. Así también cuenta ya con la fuente de alimentación de 5 volts que va a alimentar al transmisor únicamente a través de este puerto. Entonces, vamos a conectar el equipo al puerto USB. En este caso vamos a conectar un mouse. Vamos a controlarlo. Vamos a alimentar el equipo a este puerto. Vamos a ver que está linkeando justamente de que ya está recibiendo la alimentación. En el receptor, como decíamos, la alimentación es solamente opcional. Vamos a conectar nuestro mouse. Y ahora vamos a conectar el cable de red de un lado al otro. Máximo 60 metros con cable UTP categoría 6 o 5E. Como vemos, ya estamos controlando nuestro mouse directamente desde nuestro transmisor. Como vemos, tenemos otro puerto disponible. Vamos a conectar una memoria para iniciar la transmisión de documentos. Como vemos, conexión es bastante sencilla. Nos reconoció rápidamente la memoria. Si tiene alguna duda sobre el funcionamiento del equipo, no duden en contactarnos directamente al departamento de ingeniería. Hasta pronto.